¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días. Pues, iniciando, iniciando Semana Laboral, hoy, lunes, 10 de agosto de este diciesto año del 2020. Y, pues, dentro del inicio de esta nueva Semana Laboral, pues también, amigas, amigos, estamos siguiendo adelante con lo que ahora se llama Nueva Normalidad. Ese nuevo sistema que se nos vino a imponer de una manera unilateral por los gobiernos poderosos. Se tomó como motivo para esta nueva normalidad imponernos una pandemia. Imponernos una guerra fría, seguida de esa tremenda crisis económica que ya se empieza a sentir en todo el país y en todo el mundo. Bien, 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 bien. Pues, dentro de lo que es la nueva normalidad, déjenme decirles, amigas, amigos, que, pinche gobierno, nos manda a la guerra con el fusil, pero sin parque. Nos manda al ring a pelearnos, pero sin guantes. Son temas, amigas, amigos, que vale la pena meditar y reflexionar. En este punto, quiero hacerle un llamado a todas y todos ustedes a que nos dejemos de fanatismos, que si creo en el coronavirus, que si no creo en él, que si uso cubrebocas, que si no lo uso, que si cuando voy al doble U me limpio bien o no, o si me lo limpio, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión de cada persona. El Todopoderoso, que es quien auténtica y genuinamente manda en este mundo, nos dotó a todos de un libre albedrío. Libre albedrío, que cualquiera, cualquiera que sea el gobierno en la tierra, lo debe de respetar. El ser humano es libre, tanto física como mentalmente, en tiempos de ponciotilatos o en tiempos del COVID. Y, híjole, hasta eso está llegando ya esta tarugada de COVID, a que ya se le está parafraseando, parecido a los tiempos de ponciotilatos, como dicen por ahí en la parroquia. Bien, ¿por qué les digo que el méndigo gobierno nos manda a la guerra ahí sin armas? Y si llevamos armas, pan sin panque, dentro de esta nueva normalidad. Díganse bien, ¿con motivo, pues, de las medidas preventivas contra la pandemia? Ahora, ahora en la nueva normalidad, se nos está tratando de educar, se nos está obligando, hombre, en una palabra, a que ingresemos a una etapa de tecnología. Un caso, por ejemplo, la educación. La educación, mientras vuelve todo a la anterior normalidad, que ya lo veo muy difícil, la educación se va a manejar a través de cuestiones electrónicas, pero sobre todo a través de canales de televisión. Yo me acuerdo, y ustedes no me dejarán mentir, antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, prendíamos nuestro televisor, y se veía re bien por evento el Canal 2, el Canal de las Estrellas, se veía re bien el Teleazteca. Hoy, hoy si no tenemos conexión a una de paga, rara vez se pueden ver bien estos canales, no sé si a ustedes les suceda, en la casa de un servidor o así, en otras que conozco, si no tienen conexión a paga, nomás no se ven. Y imagínense ustedes el grueso de la población, ¡Tacarajo, verdad! ¡Tacarajo! Pero en fin, si no se cuenta, si no se cuenta ampliamente con la cuestión de la televisión, como lo pretende el señor López Obrador, pues amigas, amigos, va a estar bien en canijo, va a estar bien en chino, que la educación en México sea de calidad. Siento que va a haber un retroceso, un tremendo retroceso, con esto de la educación a distancia, la educación virtual. Eso es por un lado. Por otro lado, lo vemos por evento, hombre, en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que ahora ya hay que manejar todo con citas telefónicas. ¿Sí? ¿Lo escuchó usted bien? Si usted quiere ir a uno de los juzgados del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, tiene que hacer su cita. Si quiere ir a checar un expediente, su cita. Si quiere presentar un escrito, su cita. Cualquier cosa que vaya usted a hacer, con cita. Y a como el nombre de Carlos Slim, nos tiene con las líneas telefónicas, imagínense ustedes. Caso de un servidor, desde el jueves estoy tratando de hacer cita por ahí, en uno de los juzgados del Partido Judicial de Pénjamo. No quiero ser exagerado, pero ahí les va. Por Diosito Santo, por Diosito Santo, que no lo he logrado, ¿eh? Y no miento, y son muchas las ocasiones que he intentado. Hombre, por Dios, señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, si ya se curó usted del coronavirus, porque si no mal recuerdo salió contagiadito. Bueno, si ya se curó, hombre, pues tomen las medidas pertinentes para no estar navegando con las líneas telefónicas. Creo que en vez de ir para adelante vamos para atrás en materia de justicia en el Estado de Guanajuato. Pero yo entiendo, yo entiendo, es el juego sucio, el juego de maniobras que trae el gobierno. Han parado, han parado en la fábula del coronavirus para imponernos esa nueva normalidad para la cual no estamos preparados. Desafortunadamente, no estamos preparados. Procuración de justicia. Si usted, amiga, amigo, va ahorita ahí por la calle y le sale un raterín, amiga, y le arrebata su bolso y pum, le corre y usted lo detecta, sabe bien quién es. Ah, es fulanito, vive por mi casa, etcétera, etcétera. Pero ahorita y va usted al Ministerio Público a presentar su denuncia. De ahí lo van a pelotear pero de volada, ¿sabe qué? Es que denuncias así ya no recibimos. Tiene que hacer una cita para poderle recibir su denuncia. Ya en un papelito le apuntan, aquí está, mire, esta es la clave, métase a internet y desde ahí haga la cita. Para los que son doctos en eso de redes sociales, en eso de internet, pues ya todo va, ¿verdad? Pero para los que no. Y me consta que ha habido mucha gente que prefiere no presentar denuncias a estar navegando con claves de internet, con computadoras, con teléfonos celulares, bueno, pues ¿quién les manda a ser tan burros, verdad? ¿Quién les manda a no entrar a la modernidad? Modernidad, amigas, amigos, que desafortunadamente no todas las personas tienen acceso a esto. Así como hay escuincritos que les manejan el celular de volada también y también hay adultos que no se les da y ni se les dará. Seguro social, pues también en el seguro social, amigas, amigos, las citas por teléfono y pues párenle usted ahí de contar en el SAT, en el sistema de administración tributaria, la misma situación, las citas, más citas, híjole, ya esta nueva normalidad parece, parece parece un mundo de novios o un mundo de amantes, de amacios que solamente hablan de citas y más citas y más citas y citas y más 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 citas caramba, hombre, pues esa es la situación, así las cosas, vuelvo a reiterarlo, méndigo gobierno, nos está mandando a la guerra con fusiles sin parques, sin municiones, sin balas, pues no se vale, amigas, amigos, esta nueva normalidad nos va a costar trabajo, mucho, pero muchísimo trabajo, poderla asimilar y menos aún poderla dominar, pero en fin, pues ya estamos dentro ni modo de salirnos, es más fácil, es más sencillo, es más cómodo, pero sobre todo más osado que le hagamos frente a esto y si el gobierno en un momento dado lo que busca también es tenernos ocupados en esa nueva normalidad, pues vamos a aflojearle, hombre, ¿pa' qué no la quebramos? Tú haces como que me pagas, pues yo hago como que trabajo, tú haces como que me atiendes, pues yo hago como que pido, ahí se ven. Gracias.